al esperado, hice la venta en este punto luego de esta vela grande de continuación bueno que está envolviendo también pero que ya viene cayendo a más de 100 como ven solo me ha avanzado 27 pips esperaba que me avanzara pues 50, 60 puntos más o menos desde la caída que el precio tiene porque el próximo soporte gráfico semanal me lleva al año 2003 exactamente 2003 gráfico de semanas por el 31 de agosto del año 2003 por lo menos el precio debería bajar unos 70 puntos aún más es lo que más o menos tengo alineado en este nivel por eso que hice la venta esperando que descendiera más H4 se están colocando 3 velas de continuación bajista esta vela el cierre de las 9 horas a las 9 de la mañana hora de Perú de Colombia H4 una continuación que debería seguir posiblemente 50 pips pero no lo ha hecho del todo hay que esperar porque la noticia bueno salió mejor del esperado entonces la tendencia está completamente bajista el precio opera por debajo del soporte y debería seguir a la baja y no obstante otros pares como en el caso de las dólares la libra dólar si ha reaccionado de una manera más positiva en cuanto a términos de pips porque luego de esta vela de indecisión negativa a continuación bajista si uno entraba uno ya tendría 60 puntos bajo el bolsillo miren comparen es más o menos más de la mitad de lo que tiene el euro dólar claro o sea es una noticia positiva para el dólar y lo que hace es que el precio comienza a ponerse fuerte el dólar y comienza a caer en este caso este ha avanzado más las destaques se dan las 3 velas de continuación bajista y el próximo objetivo posiblemente sea en la parte baja entonces estamos hablando que en la libra una entrada de 100 pips 150 más o menos desde el punto de entrada ha avanzado más acuérdense a veces la libra es un poco más volátil que el euro en ocasiones cuando hay ese tipo de noticias el euro avanza más es un poco difícil de saber quién es el que va a avanzar más rápido uno tampoco no es adivino a veces se puede diversificar una operación en el euro otro en la libra pero bueno yo puse 2 en el euro capaz debía haber colocado una en la libra pero a veces pasa así entonces lo que si los pares el oro también reaccionó está cayendo al mismo tiempo el avance en una hora ha sido también de 50 puntos entonces eso es lo que he estado haciendo bueno vamos a ver que sucede voy a estar esperando un movimiento de 50 o que sea que debería seguir bajando la presión está completamente a la baja el problema en el euro es es justamente el avance diario máximo que ha tenido ya bordea los 180 puntos es bastante otros días el precio cae pues 250 es un máximo puede bajar hoy 250 claro que sí otros días también nos ha bajado 220 otros días ha bajado 180 estamos en un rango promedio de caída capaz llega ahí o capaz llega hasta abajo está avanzando de poco en poco es lo que espero por lo menos 50 tips y luego irme no vamos a ver que sucede bueno eso es todo igual me preguntan si doy clases por el momento no digo capacitaciones grupales hay un grupo de 10 personas lo puedo hacer lo que si doy son asesorías privadas online o en Starbucks Lima Perú cuesta 500 dólares 12 clases de hora y media a los que son de Perú en Lima las clases son como les digo 12 y después hay un reforzamiento de dos meses dos clases por mes y a todos los que son extranjeros también los agrego al chat de Facebook donde analizo las entradas donde doy señales también en base a noticias fundamentales como las que estoy viendo que son más seguras después de la noticia porque es más seguro que todo avance los agrego hay análisis de Forex les veo videos todas las plantillas que tengo entonces mis asesoramientos por Facebook o por teléfono es constante a los que están en asesorías privadas igual si ustedes lo desean pueden seguirme por Facebook abajo está el link o pueden hacerme una llamada telefónica bueno eso es todo voy a seguirme a las operaciones hasta luego muchas gracias